¿Le gustaría ir dentro de la manada o hacer parte de quienes lo lideran? ¿Ser protagonistas de su propio futuro? De ese tema vamos a hablar con Alfredo Barragán. A él lo he reconocido muchísimo en el tema del sector financiero, sector bancario, finanzas, pero ahora es un coach directivo de alto nivel. Bienvenido, Alfredo, a Negocios en tu Mundo. Sí, Juan. Efectivamente, muchas gracias a todos y espero realmente agregarles valor. Alfredo, hablábamos de la importancia de la conciencia, entendida también como el estar en momento presente, en el aquí y el ahora. Y usted dice que inclusive hay una similitud con lo que es la máscara de oxígeno. ¿Cómo es esa historia? Bien, efectivamente, digamos, el tema del aquí y el ahora, el de generar conciencia, es como esa reflexión que debemos hacer cada cual, cada uno. La invitación acá es un poco colóquese la máscara de oxígeno y esa máscara de oxígeno, pues, como ocurre normalmente, digamos, cuando dan las instrucciones en los vuelos, cuando estamos en un crucero, etcétera, primero pues nosotros para poder atender los otros. Y eso parece muy sencillo, pero la verdad la reflexión es eso. O sea, preguntemos si realmente estamos primero nosotros, antes que los demás, porque normalmente nos anteponemos a las situaciones que tienen otras personas o los que están a nuestro alrededor, pero la invitación es con total, digamos, conciencia de que primero ustedes, primero nosotros y después acompañemos a los otros. Bueno, entonces hay un primer paso que es conciencia, para yo ser protagonista de lo que pasa en mi vida. Y detrás de eso hay algo que es supremamente poderoso y que tiene que ser transversal a todas nuestras acciones, que es lo que tiene que ver con el propósito. Y Alfredo nos lo va a definir, nos va a explicar por qué es tan importante. Bueno, el propósito es definitivo porque el propósito es el motor de cualquier acción. El propósito tiene que, como la, muchas veces, si lo relaciono un poco a finanzas, que es lo que me preguntan con frecuencia y que estoy en el camino, digamos, al tema de coach, es, me preguntas mucho sobre el tema del ahorro y el ahorro está muy relacionado con el propósito. Si, digamos, el anhelo genuino de una persona es poder viajar, poder conocer Europa, ese ahorro va a ser constante, práctico, etc. Y el propósito de la vida tiene que ser así, así con la disciplina con que hacemos muchas veces, digamos, el trabajo para nuestras empresas o para quienes están alrededor de nosotros con su planeación estratégica, con su definición de objetivos estratégicos, etc. Con ese mismo juicio hay que plantearnos, digamos, los propósitos que realmente van a hacer, o nos van a hacer trascender y nos van a hacer, digamos, acompañar y cambiar vidas. Y en ese camino de crear nuestro propio futuro hay una norma que es muy importante y Alfredo no la resalta, que es el de ser auténtico, ser genuino. Bueno, en esa parte de ser genuino, de verdad que suena como sencillo, pero la verdad, ser genuino significa que de verdad hacer las cosas como con el corazón. Yo siempre digo que hay dos tipos de decisiones, unas que son mecánicas. Las decisiones mecánicas son las decisiones cuando uno aprende ciertas carreras, cuando uno es profesional en ciertos campos, pero hay otras decisiones que tienen que ver mucho con el tema del corazón. Y uno es tomar una decisión con el corazón y otro es tomar una decisión con el tema mecánico. Y yo los invito a que traten de tomar decisiones en paralelo. Y finalmente, porque el único que hace diferencia, las partes mecánicas se pueden, digamos, igualar, pero las partes de corazón son distintas. Y la genuinidad de las personas están ahí cuando de corazón de verdad quieren hacer o acompañar algún propósito o alguna decisión o alguna actividad que quieran de verdad hacer transformar un poco, digamos, quien está alrededor de ustedes o a la sociedad. Alfredo, hablemos ahora de cómo se da ese proceso de transformación para que sea firme y sostenido y que sobre todo que nos lleve a donde queremos llegar. Bueno, ese proceso de transformación, Juan Carlos, es muy bonito porque realmente es un proceso y hay que vivir el proceso. A veces queremos hacer los cambios extremos, hacer un salto cuántico y llegar definitivamente al resultado, pero digamos que vivir el proceso realmente es lo más satisfactorio de las personas. Y ese proceso va acompañado de muchas actividades. O sea, una actividad puede ser, digamos, ir a una obra de teatro y va acompañando a leer un libro. Un libro bueno lleva a otro libro bueno. Tener referentes, tener personas que uno quiera como seguir, ver ciertos programas, ir a ciertas ciudades, viajar, porque viajar es de las cosas que, digamos, nos hace ricos. Cuesta poco, pero nos hace muy ricos. Alfredo, definitivamente es más poderoso el hacer que el decir. Qué bueno que analicemos ese tema. Bueno, ese tema es definitivo. O sea, estamos, digamos, en una sociedad donde hablamos muchísimo, pero no hacemos tanto. Hay un autor muy bueno que se llama Andy Stallman, que siempre en sus conferencias lo escucho decir, vale más un gramo de hacer que un kilo de decir. Y la verdad en el fondo es como que haciendo las cosas se dicen solas. Entonces estamos a... Yo creo que hay que pasar al campo de hacer, hacer, hacer. Y hacer rápidamente porque tenemos tiempo para volver a cambiar. La vida es muy corta para hacerla de una sola manera. Cuando estamos haciendo cosas, estamos construyendo con otras personas y tenemos tiempo como de hacer cambios. A veces nos esperamos hasta el último momento para sacar una cosa perfecta. La invitación es que no seamos tan perfectos. Saquémoslas, exploremos, dialoguemos, recibamos feedback. Y Alfredo nos trae hoy un regalo para rematar esta entrevista donde nos invita a crear nuestro propio futuro. Y es una cita de Andy Stallman que dice Cocodrilo que se duerme es cartera. Vamos a analizarlo. Esta cita tiene mucho que ver en el sentido de que digamos que por las mismas razones que uno se vuelve ganador por esas mismas razones se vuelve perdedor. A veces creemos que por estar en un campo, en cierto nivel, en cierto campo, en cierto reconocimiento, nos quedamos allí, pero paradójicamente digamos que es la zona más peligrosa. Entonces la invitación es un poco a removernos todo el tiempo porque como dice la cita Cocodrilo que se duerme es cartera. Bueno Alfredo, un reto. Usted nos va a hacer una reflexión final que nos deje pensando no en decir, sino sobre todo en hacer. Sí. En ese hacer, digamos que un poco un tema trascendental es el tema del amor y el amor tiene que ver como con cosas, con hechos, con acciones. A veces tenemos alrededor una cantidad de personas, nuestros hijos, esos seres queridos, la persona de viaje, la persona que nos acompaña de viaje, como puede ser la esposa, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros compañeros de trabajo. Todas estas personas que vienen acompañándonos en este viaje de la vida, pero no es lo mismo ver que mirar. Y ahí la invitación, hombre, como que reflexionemos sobre esas personas. ¿Qué pasaría si el día de mañana no estuviera a esa persona que lo está acompañando toda la vida a su lado? ¿Qué pasa si esa persona le dice no voy a estar más con usted? A veces no entendemos esas situaciones, pero la verdad, eso nos cambia definitivamente la vida. Y a veces, como decíamos previamente, pues como la reflexión un poco en el sentido de que uno se acostumbra a ciertos temas y digamos un poco es como valorar realmente todo eso que está alrededor. Esos momentos que mencionábamos al comienzo en el sentido de hacer una reflexión en ese aquí y ahora, es de verdad, tomémonos un espacio, llevemos un libro, hagamos una reflexión casi que diara y coloquemos qué realmente valió la pena en el día y eventualmente qué no fue tan ganador en el día. Y tal vez si hiciéramos esa reflexión a diario, cada día de nosotros sería muy enriquecedor y acompañaríamos muchísimo más las personas que están alrededor de nosotros para hacerle realmente un aporte a la sociedad. Bueno Alfredo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en nuestro programa de televisión. Juan Carlos, con todo gusto, muchísimas gracias y a los televidentes pues los invito a que repasen estas reflexiones que de verdad tienen una bastante, digamos, sinceridad y digamos desde mi propia vida he podido recoger parte de las reflexiones que les he colocado a consideración y espero que de verdad hagan un poco de reflexión. Gracias Alfredo, este es Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial.